buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete ya ustedes saben mi gente el canal más al garete el canal más innovador ya ustedes saben lo hacemos aquí lo van a ver par de días más en otros canales ya ustedes saben nosotros siempre estamos con las cosas nuevas pero vamos a la noticia que eso es lo que importa mi gente pues hoy salió una entrevista que le hicieron a tío bob ya ustedes saben tío bob siempre con su boca llena de sabiduría diciendo estas buenas cosas que a nosotros nos intrigan pues él no estaba diciendo o le estaba diciendo a boxing sin que él le piensa dar otra oportunidad a felix verdejo pero que no se crea que la oportunidad va a ser como la otra vez que le van a dar un chorro de oposición baja para que él vaya poniendo en su este resumen no 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 ahora tío bob dice si él quiere otra oportunidad él va a tener que meter manos y va a ser con un oponente de categoría mi gente so el plan de paver él quiere hacer una pelea en nueva york para la parada de puerto rico y quiere tener a felix verdejo en esa cartelera con nada más y nada menos que con richard comien si mi gente richard comien el que tuvo ese nocao contra jackson mariñez el que vino a arrasar este con la división con la división de las 135 135 libras mi gente y ese es el exponente que va a ver quiere para feliz verdejo no le va a dar algo fácil no no va a ser nada fácil para verdejo para mí en mi opinión estas son malas noticias para verdejo a la catani pues ustedes pueden pudieron ver pudieron ver en la pelea esa que verdejo pues tuvo muy buenos no estamos al principio pero después en los rounds más tarde la quijano aguantó cayó al piso y no se pudo nunca reponer que comien es conocido como un pegador mucho más fuerte que nakatani nakatani tiene una pegada decente no estoy diciendo que nakatani no pega pero comien es conocido como que tiene una mejor pegada una una pegada más más potente so en esta pelea mi gente disculpen no le doy muchas posibilidades a felix verdejo veo esto una mala movida del equipo de feliz verdejo si el todavía es de un equipo sé que es su promotor no le va a quedar más remedio que aceptar la pelea si quiere mantenerse activo pero richard comien no es el mejor oponente para feliz del dejo yo estoy lo estoy diciendo desde ahora si feliz verdejo pelea con richard comien para el verano esperen un knockout de parte de richard comien lo más probable va a noquear a felix verdejo esa es mi opinión así yo lo estoy dejando yo sé que voy a recibir muchas críticas por esto pero no estoy diciendo que feliz verdejo no pueda convertirse en un campeón un futuro pero de una derrota como él acaba de venir ahora con nakatani para echárselo a richard comien con la potencia que viene con con el ánimo que él viene y con las ganas de ganar que él tiene la veo bien feo para verdejo pero mi gente déjenme saber lo que ustedes piensan de todo esto dejen sus comentarios de like ya ustedes saben sigan suscribiéndose al canal más innovador mi gente porque te digo lo hago las cosas aquí una vez y después en otros canales las quieren hacer igual pero no les queda igual de chévere como aquí este es el canal innovador este canal más alcalete so sigan compartiendo compartiendo sigan dándole like sigan suscribiéndose sigan al carete